El nuevo Toyota Benza 2021 Hybrid Edition ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Te tengo aquí el 2021 Toyota Benza Híbrido Así que apenas acaba de llegar aquí a Cleveland, Ohio Como ven aquí, este es el híbrido que algo diferente que le veo luego del principio Es este de enfrente de aquí Es como plástico brilloso Así que eso luego se ve como puntiaguda Tiene sensores enfrente, aquí lo ven Los rines, ahí están para que vean los rines Vamos a ver qué medidas son Son los rines diecinueves Diecinueves Este es el blanco perla Con interior medio negro y café Aquí como ven este café oscuro Una línea acá Oh, está buena esta línea aquí Me gusta ese color café Me gusta Café oscuro De lujo Así que aquí está El frente La pantalla está grande Como lo ven por ahí Este botón está aquí solo Como solo un botón aquí era raro Pum Esto es diferente Aquí está el wireless charging system Ok, aquí está el interior Como ven aquí el lado izquierdo Tiene para la gasolina Igual que todos Para abrirlo de enfrente Las luces automáticas La tracción Y la luz Para darle más luz Y darle menos de luz Esto de aquí está igualito Que todos los otros Nuevos carros Lo mismo Idéntico Que el Camry Y aquí está la pantalla Precollision system Angle function Perform auto Off Park Ready Ahí está Así se ven todos Vamos a cambiarle acá Para que veas Las diferentes Las diferentes opciones Aquí está la pantalla Como ven no está prendida Porque no la han Pasado por servicio Para que le prendan Todos los Los aparatos En vivo y en directo El 2021 Toyota Benza Híbrida Ok, ir aquí atrás Aquí arriba Se ve machinera Vele Checanle aquí arriba Aquí arriba También se ve The show Brilloso Las luces Ahí están así como Medio del lado Aquí también brilloso Plástico brilloso Impresionante Impresionante Y ahorita Vamos a enseñarles Los asientos De atrás Ahí como ven Las bocinas Atrás Como ven Tienen el ventilador Y así es como Se ven Las llaves De el Toyota Benza Más caro De todos Híbrido Ahí está Bueno Entonces para que vean Aquí enfrente Como ven Ahí está Tiene para la Temperatura De doble pasajero Ahí Los asientos Los asientos Son De Softex Como les dije En el otro video Les enseñé Cómo diferenciar Cuál tela es Ya saben Si se ve así Bien Así como que Simple Es Softex Si se viera más Brusco Sería piel Pero esto de aquí Es la primera vez Que veo esto Se siente como Si fuera Como si fuera Esa Esos Esos plásticos Que ponen En las cajas Cuando te mandan Algo en FedEx Así Igualito Se siente así Pero hace que El asiento Se sienta más Cómodo Ya era hora Que pusieran algo bueno Así Para que se sienta Bien Cómodo Hasta la Chinflauser Así que vamos a ver La cajuela Que muchos de ustedes Quieren ver Qué tanto espacio Qué tanto espacio Hay en la cajuela Pero bueno Aquí les tengo La cajuela De Atrás Como ven Tiene para que se abra Automáticamente Y aquí también Tiene otro botón Que todavía no sé Para qué es Si tú sabes Para qué es Ponen en el comentario Aquí Porque yo todavía No averiguo Para qué Chinflauser Es el espacio De aquí Está similar Como una RAV4 Pero esta Está más alta Aquí Está más alta Las RAV4 Están más bajas Y se ve como Que más espacio Pero Tiene definitivamente Más espacio Que una CHR Así que Ahí está En vivo Y en directo Aquí abajo Tiene la llanta Que no es la original Pero es cerca De la original No es tampoco Una Tan Tan Chica Pero bueno Para cerrarle La apretamos aquí Y se cierra Vamos a ver Tiene doble Exhaust Tiene sensores Atrás Tiene sensores Enfrente Tiene Todo lo de Show Lo de lujo Este es el Si quieres El Benza Más caro De todos Híbrido Ok Así que Oh Déjales enseño El precio Por último Para que ya Se vayan sabiendo Todo sobre este Benza Que nos acaba de llegar Y ya está Benza X L E Ahí está El número Del Ben Estos son los que Tiene agregados Y aquí Vean Tiene La pintura Premium Que es el Blanco perla Tiene Este Las floor mats Y le agregan Esto 425 269 Así que El precio Es 37 mil 880 Pero ya saben Ahí está El 2021 Toyota Benza XLE Aquí lo vieron Primero Ya saben Yo les voy a Seguir subiendo Este video Sobre carros Nuevos Que nunca han Visto las personas Porque han llegado Por primera vez Aquí en el Dealership Y también les voy a Tener videos Informativos De como Funcionar Los botones Estos y otros Si tienes cualquier Pregunta Mándame comentario Yo soy Edgar Super Edgar 10 Al rescate S recentes Después No 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 Gracias por ver el video.